Ay morenita de ojitos de castaños Me traes completamente enamorado Nomás te miro y me vuelves loco Ay amorcito, tú bien lo sabes Cuanto te quiero Diles adiós a todos tus quereres Porque mañana yo vengo a buscarte Voy a mandarte un buque de flores Para probarte que eres la reina de mis amores Ojitos castaños, ojitos bonitos Los llevo muy dentro de mis pensamientos Ojitos castaños, ojitos preciosos Con una mirada ya me vuelves loco Ven dame la dicha de yo ser el dueño De todos tus sueños, ojitos castaños Ay morenita de ojitos castaños Me traes completamente enamorado Nomás te miro y me vuelves loco Ay amorcito, tú bien lo sabes Cuanto te quiero Diles adiós a todos tus quereres Diles adiós a todos tus quereres Porque mañana yo vengo a buscarte Voy a mandarte un buque de flores Para probarte que eres la reina de mis amores Ojitos castaños, ojitos bonitos Los llevo muy dentro de mis pensamientos Ojitos castaños, ojitos preciosos Con una mirada ya me vuelves loco Ven dame la dicha de yo ser el dueño De todos tus sueños, ojitos castaños Ven dame la dicha de yo ser el dueño De todos tus sueños, ojitos castaños Música Música ¡Gracias!